No hubo sesión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Consejo que busca darle trámite a tres proyectos de acuerdo. La Presidenta del Cabildo expuso las razones. Desafortunadamente el Gobierno no se presenta hoy al debate de Comisión de Hacienda. Estaba programado el proyecto Acuerdo 003, el 012 que es el de la adición y el 013 el cambio de destinación del crédito. Pues no, pues bastante sorprendida. Yo no hago parte de la Comisión, pero siempre me ha gustado hacer el acompañamiento a las diferentes comisiones de la Corporación Edilicia. Y sí estoy bastante sorprendida porque hoy que fue la instalación, la alcaldesa pues se le nota la preocupación que tiene con estos dos proyectos de acuerdo en específico que son el 012 y el 015. Pero la verdad no tengo explicación alguna para la no asistencia del Gobierno el día de hoy. Lo propio hizo el concejal Leonardo González. Para la sorpresa de hoy en que la Comisión de Hacienda, cuando llegamos a la Comisión de Hacienda, estaban algunos del Gobierno y de un momento a otro se retiraron todos los del Gobierno, incluyendo la Cámara que había del Gobierno, se retiró y no se le pudo dar debate a los proyectos de acuerdo que tanto ella exigía la alcaldesa, de que se le diera celeridad, dejando a los amigos de la tercera edad que quería conocer del proyecto y que querían mirar qué era lo que estaba pasando con este proyecto. Hoy le dije al Gobierno, como esta mañana, que es un acto de irresponsabilidad de este Gobierno, de no acudir a la plenaria del Consejo a debatir estos proyectos de acuerdo. Aún es incierto el futuro de las iniciativas, entre ellas una adición presupuestal y los recursos para el cierre financiero de la Petar San Silvestre.